... Tres espectáculos divulgativos y la ópera y el trobatore... ...es lo que nos propone para esta temporada, para los próximos días... ...la, bueno, AGAO, Asociación de Amigos de la Ópera... ...hoy hablamos de ópera, muy especialmente del trobatore... ...hace 200 años que nació Josep Verdi... ...y desde luego se le está homenajeando en muchas ciudades de España... ...también aquí en Pamplona, Eduardo Solano, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes... ...buenas tardes, gracias por acompañarnos Eduardo, por acercarnos la ópera... ...encantado, y hacerla sencilla y comprensible... ...sí, sobre todo acercarla a todos, eso es lo importante, a todos los públicos... ...claro que sí, Marta Huartes Soprano, hace el personaje de Inés... ...en esta ópera, ¿qué tal Marta? Muy bien, muchas gracias, bien, bien... ...preparada ya con todos los ensayos... ...muy preparada, sí, sí, con muchas ganas de que empiece ya todo... ...que creo que va a gustar muchísimo... ...claro, bueno, vamos a centrar de alguna manera el protagonista de todo esto, ¿no? ...hablamos de Verdi, de su personalidad musical, del músico brillante, del romanticismo, ¿no? Sí, Verdi es, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de él? Es uno de los más grandes o el más grande compositor de ópera de todos los tiempos... ...su música es magia, su música es energía pura... ...y nos transmite, pues, todo tipo de emociones, desde tristeza, alegría, pero siempre con muchísima pasión... ...entonces, por eso ha triunfado tanto y por eso sigue tan vigente en todas las carteleras de los mejores teatros del mundo... ...y por eso lo hemos querido festejar nosotros también con tres actividades en torno a Verdi este otoño. Bueno, efectivamente, bueno, hablas de su personalidad, ¿no?, de lo arrebatador, bueno, leyendo un poquito acerca de la obra... ...y también de la persona, ¿no?, que fue Verdi, destaca la simpatía atrayente que tenía... ...y también fue un gran defensor de la libertad en su época. Sí, 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 de hecho muchas de sus óperas y momentos álgidos de sus, vamos, momentos corales álgidos de sus óperas... ...están basados en este ideal de la libertad y, bueno, pues, todos conocemos, yo qué sé, los famosos coros de Nabucco... ...por ejemplo, etcétera, ¿no? La verdad es que el Trovatore mismo, la obra que podremos escuchar este otoño, tiene unos momentos maravillosos, impactantes... ...y que no van a dejar a nadie indiferente. Bueno, hay varios espectáculos divulgativos, como decía al principio, y ya la gran ópera a finales de este mes de octubre, el Trovatore. Marta, cuéntanos un poquito la historia o las características más reseñables de esta ópera que veremos en Pamplona. Bueno, pues, el Trovatore, así a grandes rasgos, está basado en algo tan intrínseco en el ser humano como la venganza, ¿no? Es algo que sale muy adentro, es la base de todo. Entonces, bueno, es una historia un poco compleja, pero, bueno, básicamente dos personajes, una historia de amor... ...con o sin final feliz ya se verá, y esto no se sabe hasta el final, y bueno, una gitana, una zíngara, que es también muy importante... ...porque, pues, es la que... el nexo de unión entre todo el mundo, ¿no? Y va a ser un poco la que lleve un poco la batuta en esta historia. Una pieza clave en la historia de la ópera, ¿qué más se puede decir del Trovatore, Eduardo? El Trovatore tiene grandes momentos conocidísimos, como el famoso coro del Yunque, que creo que estamos escuchando ahora. Tenemos el área de Manrico, Dicuel la Pira, famosísima, que tiene que dar esos dos de pecho tan esperados... ...que, por cierto, no están escritos, pero la tradición dice que se deben hacer. Leonora, la protagonista, tiene unas áreas maravillosas, el barítono, el conte de Luna, tiene el valendo y su sorriso... ...seguramente el área de barítono más difícil que se ha escrito en todo el repertorio perístico universal. Y para poder hacer bien esta ópera se requieren unas voces verdianas. Verdianas significa unas voces anchas, potentes, con un color oscuro, y que permitan atravesar el sonido de una orquesta verdiana, también muy potente, al completo. Bueno, espectacular, puesta en escena, seguro, tiene muchísimo prestigio. ¿Cuántas personas van a estar en el escenario durante más de dos horas y media, que es el espectáculo? Sí, la ópera dura, la duración musical es dos horas diez, básicamente, con el descanso nos iremos a dos horas y media. Bueno, pues vamos a tener a casi 60 de orquesta, más unos 70 de coro, más figuración, solistas, etc., pues unas 200 personas. Sí. Marta, ¿qué supone hacer esta ópera para ti, que ya has hecho muchos personajes? ¿Qué supone hacer Inés? ¿Qué dificultad entraña el papel? Bueno, la verdad es que Inés es un personaje, es más bien pequeñito, pero es la doncella de Leonor, el personaje principal. Y para mí supone algo muy importante, además de poder estar en casa, cantar en casa, la oportunidad que me ha dado la Gau, ¿no?, de hacer un papel en Baluarte, la primera vez que canto en Baluarte, de solista. Y, bueno, muchísimas ganas. Es una oportunidad porque al final te ve mucha gente y al final lo que necesitas es que te vean, que te den oportunidades y que confíen en ti. Y, bueno, a dar lo mejor de ti para poder seguir ahí, ¿no? ¿Días que vamos a ver la ópera en Baluarte? ¿Precio de las entradas? Lo vamos a ver los días viernes 25 y domingo 27 de octubre. Las entradas van desde los 15 euros para menores de 25 años. En fin, hay un rango muy flexible de precios para todas las edades. Todavía hay entradas a la venta, tanto en las taquillas de Baluarte como por internet en valuarte.com. Y yo invitaría a todos a que no se pierdan este magnífico evento en el que festejaremos el Año Verdi. Si se quiere saber algo más acerca de esa obra, habrá conferencias previas, antes del espectáculo, con el crítico musical e historiador Roger Allier, ¿verdad? También con Xavier Armendariz. Exacto. El viernes, antes de la función, tendremos a Roger Allier, el crítico historiador, a Xavier Armendariz, crítico también musical, el domingo. Y previamente, la semana que viene y la próxima, tendremos una conferencia a cargo de Ricardo Bisus y otra a cargo de José María Irurzon en el Cigibox y Turrama. También quiero animar a todos a que vayan porque les pondrán en antecedentes interesantísimos sobre esta maravillosa ópera. Claro que sí, pero hay más espectáculos. Por ejemplo, Verdi en familia ya este domingo. Sí, este domingo. Una historia preciosa, un poco para el público más en familia, más infantil. Verdi en familia. Sobre la vida de Verdi, un espectáculo diseñado por Carolina Moncada, una soprano navarra también, que es además de una maravillosa persona, una actriz fantástica. Y bueno, pues vamos a recorrer la vida de Verdi, sus últimos momentos, cuando se le convence para que componga Otelo. Va a ser una trama muy divertida, donde los niños van a disfrutar aprendiendo, este domingo en el Teatro Gallarre a las 6 de la tarde. Y luego tendremos una actividad con la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Marioneta Evaristo, el domingo 20 de octubre, que se titula Te cuento una ópera Il Trovatore. Entonces ahí veremos las áreas más famosas, contadas de una forma también con mucho humor, por la Marioneta Evaristo, donde tenemos también a Marta Huarte, cantando uno de los personajes principales. Y va a ser precioso también para que toda la familia pueda aprender, en un espectáculo corto de una hora, pues más sobre esta ópera. Bueno, nos quedamos con estas claves que comienzan ya a desarrollarse este mismo fin de semana, el 20 de octubre continúan, y el 25 y 27 de octubre con la gran ópera Il Trovatore. Ahí estaremos, por supuesto. La van a poder ver además nuestros espectadores a través de Navarra Televisión. Que tengáis muchísima suerte, Marta Huarte, mucho éxito. Y Eduardo, ojalá llenéis y hagáis disfrutar a mucha gente. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues interesante, desde luego, el panorama que nos presenta la Asociación de Amigos de la Ópera. Hoy nos han presentado de forma resumida aquí en nuestro programa. Iremos desgranándolo, por supuesto, conforme se acerquen las próximas fechas. Ahora vamos a evaluarte de nuevo con otro espectáculo, por decirlo de alguna manera, con protagonistas como María de Villota. Como saben, usted es una mujer que se dedicaba al automovilismo y que su carrera se vio de alguna manera cercenada por un trágico accidente. Va a estar aquí, en Pamplona. Vean. Inspiradoras. Necesitamos gente que nos cuente historias, realidades, reflexiones, pensamientos que sean inspiradores. Y lo entiendo que ustedes están aquí es porque han decidido escuchar otras historias e inspirarse. Me sabe casi mal, entre tanta belleza y entre tanta verdad, deciros algunas pequeñas sugerencias de cómo inventar de cara al futuro. Si haces la cama un día, ya no dejes que la hagan por ti, porque es tu triunfo. Es una tontería, pero es tuyo ya, ¿no? La pasión, el amor por hacer las cosas. Lo que me lleva hoy aquí a decir, joder, si consigo transmitir las ganas de vivir. Si hubiese una máxima, al final, que tratase de resumir un poco mi charla de hoy, sería que las ideas, muchas veces, es mejor conectarlas que protegerlas. El problema es que creo que como hay mucha falta de entendimiento de cómo comunicar o cómo utilizar o cómo beber de Internet, nos ponemos a la defensiva. Y yo creo que es una gran herramienta que todos debemos. ¿Cuándo es cuando yo tengo que llegar a comportarme como esa persona que yo sueño? Cuando ya llegue a ser director de cine, yo creo que es muchísimo antes. Desde el momento que tú te despiertas, desde el momento que tú estás consciente, es un momento maravilloso para empezar a decidir, para empezar a tomar una decisión como si fuésemos el protagonista de nuestra vida. Esforzaros siempre, porque vuestro esfuerzo no solamente os va a hacer sentir bien a vosotros, sino a los que tenéis al lado, hijos, tíos, familia, mucha gente. Me gustaría deciros o sugeriros cuatro o cinco, máximo seis secretos para reinventaros y para ser feliz. Alguien mira el tiempo, ¿no? Porque me gano la vida hablando y me olvido. Todos, el Langui, Santiago, Eduard, Toni, los que estáis aquí y los que están en la otra punta del mundo, básicamente somos lo mismo. Todos queremos ser felices, todos queremos que nos quieran, todos queremos que a los que nosotros queremos no les pase nada. Esos sentimientos básicos nos unen absolutamente a todos. Bueno, pues ya ven ustedes ese espacio en Baluarte con protagonistas, como decíamos, como María de Villota o el Langui, entre otros. Van a estar aquí en Pamplona, en ese marco del ser creativo. Llegamos ya a las 4 y 28 minutos de la tarde, ¿ya ven? Bien, nos vamos a tomar un gin tonic, eso que estamos trabajando, pero al menos lo vamos a preparar con ayuda de Michel González del Barra Gaucho, que nos han dicho, sabemos también, que hace unos gin tonics deliciosos. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo estás? Sí, procuramos. Muy bien, muy bien. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí una barra de bar prácticamente, ¿no? ¿Qué nos vamos a proponer? Porque no solo uno, sino que vamos a hacer dos gin tonics. Sí, vamos a hacer dos. Sí. Y entonces, como una de las cosas más importantes es que esté la copita bien fría, la vamos... Por eso voy echando los hielos. Eso es. Y así se va enfriando. Y voy a hacer, bueno, pues voy a hacer dos que hago mucho en el bar y que gustan bastante. Uno un poco más mirando a la gente joven y otro un poquito más tradicional, aunque también diferente. Uno más seco y otro un poquito más afrutado. Perfecto. Bueno, utilizamos diferentes ginebras para cada uno de ellos. Sí, una ginebra muy seca, que es la mombasa, otra un poquito menos seca, un poquito más afrutada, que es la raffles, que es escocesa y esta es inglesa. Ajá. Son las dos dry, o sea, London dry, que son las ginebras como más así. Y lo vamos a hacer con la tónica. Eso es que esta es una premium muy buena que me gusta mucho. Sí. Y es como la de toda la vida. Perfecto. Y como en Pamplona siempre le hemos dado mucho cariño al gin tonic, pues vamos a ver cómo nos sale. Cómo hace uno excelente, ¿verdad? Sí. Bueno, ya tenemos la copa con el hielo, se le da vueltas, eso es. Hay que enfriar el recipiente, ¿no? Eso es, para que esté todo frío y esté todo más rico. Sí. Quitamos el agüita también para que no nos quede nada de agua. Sí. Con este instrumento que seguro tiene un nombre, ¿no? Sí, un colador de rizo, tampoco tiene mucho misterio. Perfecto, de rizo. Y luego vamos a ponerle a la mombasa, le vamos a poner un poquito de naranja deshidratada para que le dé un toque diferente. Y a la rafles le vamos a poner mango, unas hojitas de mango fresco. Y luego le vamos a poner fresa deshidratada que le da muchísimo aroma también y le cambia un poquito todo el gusto. Muy bien, mango y fresa deshidratada uno y el otro naranja solo deshidratada. La de fresa vamos a hacer con rafles y vamos a utilizar una cosita que se llama Jiger, que ahora veremos bastante más. Porque otra de las cosas muy importantes de un buen tinturí es que tenga la ginebra justa, que no sea muy fuerte. Y no es ni por ahorrar dinero, ni por... es porque es como mejor vamos a saborear la ginebra y la torre. Es que por echar de más no sabe mejor. No, no, ni mucho menos. Y lo vamos a disfrutar más, ¿no? Entonces, como estas dos ginebras no son ginebras muy fuertes, recomiendan 5 y 7, pero bueno, le vamos a poner ahí 6 centilitros más o menos. Y entonces... Perfecto. Esta sería con las rafles. Sí. Bueno, vemos que no es mucha cantidad, está claro, ¿verdad? No, lo que pasa es que este vaso es un vaso Capri. A ver, vamos a mostrarle exactamente para que sepamos, ¿no?, si tenemos que hacer en casa, Mitchell, qué es lo adecuado. Pero es que este vaso es un vaso de casi 800 centilitros. Es un vaso muy grande. Hay que tenerlo en cuenta. Con la boca muy ancha. Muy bien. Y luego, pues... Aquí me he hecho yo uno de casa, pues para no mezclar las ginebras y este lleva la medida que también de ese... Ahí serían 7 centilitros, entonces lo vamos a dejar ahí. Y echaríamos aquí. Ahora pondríamos la tónica. ¿Utilizamos recipientes diferentes, no? Sí. ¿O es algo especial, Mitchell? No, porque quería que veríais la diferencia entre la copa y el vaso. A mí los dos me gustan mucho porque la copa es muy bonita. En el vaso voy a echarlo como se echaría siempre. Sí. Otro de los secretos es que la tónica, pues si lo echamos así, lo echamos despacito, la tónica no pierde el gas y siempre va a estar más rico y más bueno. Si luego lo que queremos es que se vea que sea más vistoso, bueno, pues entonces cogemos la cucharilla, lo ponemos así y lo echamos por la cucharilla y el efecto es el mismo, lo que pasa es que queda más bonito. Todo el mundo te pregunta y eso... Es una cuestión estética, ¿no? Nada más. Sí, hombre, y porque te ayuda también a que no rompa el gas, pero sobre todo porque queda muy bonito. Ya sabes que somos como muy pijos también. Sí, 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 varitas, ¿verdad? Que eso entonces, bueno, pues lo ponemos despacio, con tranquilidad. Despacito y la tónica entera. Sí, sí, hombre, se pueden hacer medios. Nosotros en el bar tenemos gente de siempre que suele tomar medios, pero bueno. Lo más habitual es ya completo, ¿verdad? Bueno, más ingredientes. Luego, aromatizar, siempre muy importante, aromatizar con cortecita de limón. A mí me gusta aromatizar todos con corteza de limón y con corteza de naranja. Sí. Con la naranja con un poquito más de cuenta porque la naranja nos lo haría más dulce. En este caso no lo voy a echar porque como ya lleva las fresas y lleva el mango, pues ya es bastante adorno. Si no, cargaríamos mucho. Y aquí le damos otro toque con la naranja y tampoco la dejo. Y aquí igual ponemos la naranja. Otro toque, que es nada mínimo, ¿no? Eso es. Perfumarlos, ¿verdad? Eso es. Y ahora voy a añadir una cosita, que es una sal de lima. Sí. Que además es de la misma casa de la ginebra bombosa, para que le dé un toque diferente. Esto también con un poquito de cuenta, claro, porque ya sabes que si nos pasamos con la sal, pues al final... Esto es un... vamos a ver... Es una sal de lima. Ajá, una sal de lima. Vamos a ver la textura, ¿verdad? Sí. Y ahora ya vamos a hacer... Es curioso, ¿no? Esto lo podemos comprar en cualquier sitio. No. Es difícil. Es complicado. Ahora estamos con mi jefe, Mari, que es muy buen cocinero y muy eso. Estamos intentando hacer alguna prueba para hacerla nosotros, pero bueno, ese en principio lo lleva a la casa bombosa. Perfecto. Y esto también porque es muy llamativo y luego sobre todo porque si quemamos el enebro tiene el doble de aroma. ¿Enebro? Enebro, enebro, eso es. El enebro, si lo quemamos, pues tiene mucho más aroma y como... Sí, sí. Y entonces pues tendríamos un gin tonic de bombasa con naranja deshidratada. Sí. Y el otro de raffles con fresas deshidratadas, que este es un poquito más para la juventud, un poquito más fresco y este es un poquito más seco, que también el toque de la naranja le da un toque diferente. Y luego había traído esto también como novedad, una cosita que es muy curiosa porque es el limón directamente, es el limón natural y entonces lo que le echamos es limón natural. O sea, pulverizado, ¿eh? Bueno, es todo un mundo esto del gin tonic, ¿eh? Sí, y luego había traído pues el nebro, la canela, la pimienta. Que eso también sería posible. La canela, esto es una esencia de quinina con limonchelo y, o sea, con citronela y algún cítrico más y cada día está sangrando más cosas nuevas y más... Perfecto. Bueno, Michel, yo creo que ahora nos queda, bueno, en breve darle un sorbito, ¿no? Sí, sí, está ya para disfrutar. Excelente. Bueno, Michel González, que es quien pone la firma hoy a estos dos gin tonics diferentes, uno más fresco, uno quizá un poco con más empaque, ¿verdad? Sí. Desde el bar Gaucho, ¿eh? Nos visitan hoy, Michel, que ha venido con Eduardo, aunque no ha salido en nuestra batalla, ¿eh? Pero nos ha ayudado a colocar todo esto como una barra legal. Aunque la fama, entre comillas, pues parece que la tengo yo, la verdad que el equipo lo hace todo perfecto también, porque este mismo que ha venido conmigo lo hace muy bien, Marga lo hace de maravilla, incluso Mayra, que es la que ha estado siempre a las mañanas, también lo hace muy bien, o sea que... Todo es bien, ¿eh? Así como con los pinchos, procuramos que vaya todo más o menos en la misma... En la misma línea, ¿verdad? Sí. Muy bien, Michel González, muchísimas gracias. Pues a vosotros, de verdad. Hasta pronto, ahora le damos un sorbito, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y seguimos adelante a las 5 menos 25 minutos. Hemos disfrutado del cóctel del, bueno, Gintoni que nos ha preparado Michel González y ahora nos vamos a marchar directamente al Parlamento de Navarra. Allí se ha retomado el debate del estado de la comunidad, ya saben, durante toda la mañana. En este momento interviene la presidenta del gobierno de Navarra, les dejamos unos minutos con esa intervención. Los grandes empresarios y magníficos trabajadores, pero es que ustedes no crean un clima social como para que se implanten nuevas actividades industriales. Es más, ponen obstáculos, como bien sabe, en Cementos Portland para que no se haga la valorización. Que, sin embargo, si la empresa cementera está en el País Vasco, en otra de esas comarcas de su soñada escalerría, ahí se puede hacer. Pues mire, por eso hay más paro. Pero también, ya sabe que suelo comparar los datos con la provincia de Guipúzcoa, donde ustedes gobiernan. Pues mire, allá donde gobierna Bildu, en Guipúzcoa, es donde más empleo se destruye. Bien, en Guipúzcoa la tasa de destrucción de empleo es un 12,6% y mayor que en Navarra. Ah, perdón, es de un 12,6%, un 46% mayor que en Navarra. Pero esto no es que se lo diga yo, es que se lo dicen los periódicos del País Vasco. Aquí tiene, Guipúzcoa. Es el único territorio del País Vasco, bueno, pues que destruye más empleo. Señorías, por favor, señora Pérez. A ver, señoría, el País Vasco está recogido en la Constitución como una de las 17 comunidades. Por Dios, y yo respeto perfectamente, ya lo saben. La Constitución con todas las comunidades y buena relación con los vecinos, cosa que a ustedes se los olvida. Bien, con respeto, sin imposiciones. Miren, Guipúzcoa encabeza la caída del PIB vasco con empresas en situación de emergencia. Aquí gobiernan ustedes. ¿Y cuál es su forma de gobernar? Pues mire, su forma de gobernar realmente es ir buscando, pues, bueno, no es que estén buscando ustedes la destrucción de empleo. Eso por supuesto no, pero lo que sí que quieren es recaudar más impuestos a los ciudadanos. Esa es su propuesta, subir impuestos. Y entre las propuestas que han hecho de subir empleos, de subir impuestos, tenemos que la Diputación busca recaudar seis millones para agravar las indemnizaciones por despido. A las personas que pierden su trabajo, ustedes también quieren hacer que paguen, pero esto no es normal en otros sitios. Las que pierden el empleo, las que pierden el empleo, seis millones de euros, pero no pasa nada, no solo las que pierden el empleo. Son palabras de la presidenta del gobierno, Yolanda Barcina, que está interviniendo en este momento en el Parlamento de Navarra, con claras alusiones a la política que lleva a cabo Bildu en Guipuzcoa, en el País Vasco. Como saben, si desean seguir ese contenido informativo en relación con el debate del Estado de la Comunidad, pueden hacerlo a través del Canal 2 de Navarra Televisión. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y enseguida vamos a hablar de otras cuestiones, entre otras de los estrenos de cine en cartelera con Fermín Martínez.